Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Alguna vez has escuchado el término Headhunting? En este video vamos a analizar este nuevo método de selección de personal. El Headhunting es un método de selección de personal en el que el Headhunter o cazatalentos realiza búsqueda directa del perfil que se le ha solicitado sin que el candidato tenga la necesidad de buscar trabajo y se haya dirigido a éste previamente. En la actualidad son varias las empresas que han tomado la decisión de externalizar la selección de personal a consultoras especializadas en Headhunting. Este método es utilizado en la mayoría de los casos para perfiles directivos de mando intermedio, específicos y o escasos en el mercado. El proceso que realiza el Headhunter para cubrir la selección es el siguiente. Análisis del puesto. Se le solicita al cliente toda la información necesaria sobre el puesto, experiencia profesional, condiciones salariales, tiempos, formación académica, etc. Selección de las fuentes de reclutamiento. Podría ser mediante el uso de redes sociales como Shink, Linkedin o Viadeo, contactos o realizar la búsqueda de candidatos en empresas de la competencia. Esta última estrategia consiste en que el Headhunter se pone en contacto con empresas de la competencia con el objetivo de localizar el nombre de la persona que ocupa el puesto que se desea cubrir. Regularmente se inventan excusas que le permitan llegar hasta la persona deseada. Por ejemplo, le llamo de una empresa proveedora de material para oficina. ¿Sería tan amable de proporcionarme el nombre del responsable de compras? La siguiente etapa es la descripción del perfil. Cuando ya se ha logrado contactar con la persona en cuestión, se le explica el perfil del puesto requerido y, en caso de que sea de su interés, se le solicita su currículum. En esta etapa, es común que el Headhunter no brinde información sobre la empresa. Ante esta situación no hay que desconfiar. En la mayoría de los casos se hace por confidencialidad o para que el candidato no se dirija por su cuenta a la empresa cliente. Realización de entrevistas. Pueden ser de tipo curricular o por competencias. Se van descartando a los candidatos según sus actitudes, conocimientos y experiencia, hasta realizar una selección de finalistas. Se elabora un informe y se le transmite al cliente. Presentación de finalistas. Los aspirantes realizan una entrevista directamente con la empresa interesada. Ella es la última palabra y, por lo tanto, también la decisión final. El Headhunting podría parecer un proceso simple, sin embargo, es sumamente complejo, en especial porque la mayoría de los candidatos se encuentran trabajando y no siempre se plantean comenzar un nuevo proyecto profesional. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Espero que la información te resulte útil. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.